Si, muy chapa ¡Venga el cargador, mena ni! No, pero eso lo dijo el alma ¿Sabés que íbamos a correr así? Pasala, pasala, la perdiste, viste, pasala La primera vez que vine estaba con internet y esas cosas así Lo hiciste a correr al señor del cable, boludo Ah, viste... ¿Cuál es? Jim Carrey ¿Cuál es? Jim Carrey ¿El señor de Carrey se llama? Claro, se llama el señor de Carrey Algo así, que es Que trabaja Jim Carrey ¡Estoy guiado! Yo vi que... Yo vi que... Después le instaló un plasma y no sé qué cosas más Todo robado... Ese también estaba por el nombre insoportable Algo así, algo así Sí, ya sé cuál era la película, está zarpado Está muy zarpado ¿Cuál es la traducción que le ponen acá en Uruguay? Que no existe... Que no existe... Que no existe... Oh... ¿Cobaron esa huella de mierda aquí? Jej... Es como que te meten una roja ¿Cuándo existe el cubano? No sé... No sé... No sé... No sé...